No sufría ninguna enfermedad, era joven y deportista y jugando un partido de fútbol se desplomó y murió en el acto. Raúl Alcaide tenía 21 años y falleció de forma repentina. Fue lo que se llama una muerte súbita. Por esta causa mueren en España unas 30.000 personas al año. Raúl jugaba un partido con todo su equipo. Todo esto ocurrió ahora hace un año y hoy están con nosotros su padre, Antonio. Antonio Alcaide Hurtado, bienvenido. Gracias. Y Cristian también, Cristian Chércoles, entrenador del equipo en el que jugaba Raúl. A los dos bienvenidos. Muchas gracias. Bueno Antonio, todo esto ocurrió un 16 de noviembre de hace un año. Sí, fue una noticia que aún no esperas. A mí me llaman a mi casa, no estoy en casa y coge el teléfono mi hijo pequeño. Y me llama y me dice, oye, que me han llamado que está Raúl malo. Claro, lo primero que piensas, pues el que se ha lesionado o lo que menos piensas es eso. Y nos íbamos hacia el campo y a los 10 minutos nos llama la mujer de Cristian y nos dice que mi hijo que no se recupera. Claro, yo en ese momento ya pensé lo peor. Digo, ya han pasado más de 20 minutos. Digo, pues mi hijo cuando lleguemos nosotros al campo estará muerto. Y estaba allí, tendido, con las ambulancias, de bomberos, en fin, había mucha gente, policía, que nos trataron fenomenal. Y estuvieron intentándolo reanimar hasta cerca de las 8 y media de la tarde. Es decir, dos horas intentándolo reanimar. Y no pudieron hacer nada. Vaya, vaya, vaya golpe, Antonio. Vaya golpe. Bueno, lo importante, Antonio, ya por Raúl ya no se puede hacer nada, pero lo importante es mirar al futuro e intentar que el día de mañana este tipo de tragedias, si suceden, tengan el menor número de muertes posibles. Exactamente. Eso es lo que pretendemos con el acto que se va a celebrar el domingo en el campo de Nuevo Ranillas, intentar concienciar a la gente de que nadie está libre, que le puede pasar a cualquier persona. Y, sobre todo, a los dirigentes, tanto políticos como deportivos, ¿no? Que se vayan espabilando porque se están dando cuenta de que es que se maneja mucho dinero, pero después el que es el deporte base, ese dinero no se ve. Es muy bonito, por ejemplo, aquí en Zaragoza, en los últimos, me parece que son 8 o 10 años, todos los campos de Zaragoza, césped artificial, me parece muy bien, cuando valen 600.000 euros, el poner un desfibrilador cuesta posiblemente sobre 2.500 euros, me parece a mí que de 600.000 a 2.500, de cualquier manera... Que se puede meter en el presupuesto. Bueno, don Antonio, luego, además, enseguida hablamos con Cristian, que es entrenador acerca de todo esto, de cómo tiene que cambiar el mundo del deporte, pero antes, claro, nosotros no conocíamos, o lo habíamos escuchado apenas en televisión, esto de la muerte súbita, pero hemos querido hablar con un especialista, y lo primero que le hemos preguntado es, ¿qué es en concreto la muerte súbita? Entendemos por muerte súbita cuando se produce una parada cardíaca brusca e inesperada en un paciente previamente sano y en buena condición previa. Cualquier persona puede sufrir una muerte súbita, si bien hay que diferenciar que dependiendo de la edad del sujeto o del paciente, pues, obedecerá una causa o a otra. En pacientes de más de 35 o 40 años, la causa más frecuente de muerte súbita es un infarto de miocardio, que desencadena una fibrilación ventricular, que es una rima maligna, que es lo que produce la parada cardíaca. En pacientes más jóvenes, de igual manera, al final lo que ocurre es una fibrilación ventricular, pero la causa inicial es distinta, no es el infarto de miocardio, suelen ser causas de nacimiento, causas congénitas. Claro, porque Antonio, su hijo, en las analíticas que se hacía, en los análisis médicos, en este tipo de cuestiones, no presentaba ningún tipo de problema, destacado. Como le comenté a una compañera tuya, me parece que fue febrero del año 2014, fue a urgencias, pues, porque no se encontraba bien, ¿no? Y le sacaron que tenía una enzima, que es de los músculos, que la tenía muy elevada. Por eso cualquier persona que haga deporte, igual. Exactamente. Y encima, en esa época estaba con una rotura fibrilar. Entonces el médico le dijo que era normal que tuviera esa enzima alta, porque era deportista, pero si encima tenía la rotura fibrilar, pues, claro, era más alta. Le hicieron todas las pruebas, estuvo dos meses sin jugar en ningún partido, le hicieron prueba de esfuerzo y le salió todo fenomenal, ¿no? Con lo cual, claro, pues yo le dejé seguir jugando a fútbol, ¿no? Cristian, y claro, esto en el club se tuvo que vivir como un auténtico mazazo. Pues sí, la verdad es que, imagínate, ¿no? En una situación así, creo que nadie está preparado para vivirla. Claro, Cristian, yo, claro, ahora ya no se puede echar para atrás y no es cuestión tampoco de buscar culpables. Pero claro, supongo que muchas veces os hacéis la pregunta, si hubiera habido un desfibrilador, si hubiera habido un corsillo, si hubiera habido los medios, esto se podría ver. Exacto, lo que pasa es que el problema es que realmente te conciencias cuando sucede una cosa así, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos intentando ahora es concienciar a todos los clubes y que se involucren federaciones deportivas, instituciones, para que por lo menos tengamos todos los medios posibles para que esto no vuelva a suceder. Bueno, pues mira, nosotros vamos a hacer también, vamos a trabajar un poco en esa concienciación, porque también le hemos preguntado al experto cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer si vivimos un caso así. Lo primero que tiene que hacer es llamar por teléfono a emergencias, al 112 o al 361, explicarles claramente qué es lo que está presenciando y dónde se encuentra, para que puedan enviar una UBI medicalizada. A continuación debe acercarse a la persona que tiene la pérdida de conocimiento, intentar estimularla y comprobar si uno respira. Si no responde y no respira, tiene que iniciar de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, que es el masaje cardíaco, y otra persona debe ir a por el desfibrilador. Relativamente sencillo de utilizar, se enciende, tiene dos pegatines que hay que colocar en el tórax, y el aparato nos va dando instrucciones. Si reconoce que hay un ritmo desfibrilable, ordena a la gente que se retire del paciente y realiza una descarga para intentar cortar la fibrilación ventricular. Bueno, pues ahora que ya tenemos estas breves indicaciones, vamos a recordarles a los espectadores ese homenaje que va a tener tu hijo este fin de semana, un homenaje que realiza la Asociación Española contra la Muerte Subita José Durán, y que va a traducirse en un desfibrilador, ¿verdad? Que es un símbolo. Exactamente, es una donación de un desfibrilador y después un curso gratuito de RCP y de DEA, es decir, el soporte básico vital y el desfibrilador en funcionamiento. Y entonces, pues lo que no sabemos exactamente ahora las plazas, me parece que son 13 plazas, entonces del San Andrés vamos a ir 4 o 5 personas, he invitado a 4 entrenadores del Pablo Iglesias, y intentaremos, pues más del Pablo Iglesias o del San Andrés, el cubrir las plazas. Don Antonio, ¿dónde va a ser el homenaje y a qué hora? El homenaje es en el campo del Nuevo Ranillas y empezará sobre las 11 y media. Muy bien. Pues, Cristian Chércoles, entrenador del equipo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Antonio Alcaide Hurtado, padre de Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Es usted un hombre muy valiente, muchísimas gracias por estar aquí y para adelante. Intentaremos. Que sí, que tiene usted allí un hijo jovencísimo que es un chaval majísimo y que le necesita, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.